VERS VERSUS IZEET MELL Y el rival es... Hola ¿Crees que deja esto, tío? Empezamos segundos Yo no lo veo No, no es mala mala No tengo color en tierras Qué pena Habrá que quedarse con esto No queda más A ver, nos quedamos con la floración Con las First Tutor Sprite La Filtor Ruin, quítatela Filtor Ruin Fatal Push fuera Ya está No, porque no te puedes fiar Mmm... Chana Blitz Uh... Vale, hay que ir exilando los cementerios O sea, el joven hechizo con esa criatura Hace un Surveyor One Que le permite... Lo que ha de tocar ahí en el punto de cementerio Vale, vale Vale Bueno No voy a petarme No voy a petarme de... No voy a petarme de 5, tío Voy a jugar un pantano normalito Eh, ¿dónde están mis pantanos, tío? Ya no se ha vuelto a cambiar el mazo Antes no jugabas la línea miste a las negras? Te las cambiaste, ¿no? Sí, dejé de jugarlo Hostia, otra en el tío ¿Pero qué les pasa? Vale, es muy largo y no entiendo nada Dice Un Conte Un Conte con cuidado Hostia, tío Vale, o sea, terrible Porque juega con el cementerio Y le voy a meter una carta en el cementerio Quitale, quítale la legendaria Bueno, aunque eso cuesta mucho Pero eso lo mandas al cementerio, cuidado, eh Que a lo mejor lo que le interesa es que esté en el cementerio No, esto juega con cartas que están en el cementerio Me refiero a que a lo mejor le interesa que el murky de ese Esté en el cementerio Para jugarlo Seguramente Seguramente O sea, no le quites esa Porque entonces Se la estás haciendo medio favor En realidad Esta es la única Que no es un problema Si va al cementerio Quitale otra cosa Quitale el finale O el fuckscore Que es para meterse cartas al cementerio O esto que me contrarresta Te lo va a contrarrestar el siguiente turno Algo O bajar a eso Y no todo En el siguiente turno quiero bajar la floración Voy a sacarle esto Quizás tendríamos que haber descartado el fuckscore No lo sé Pero Se va a descartar de la carta esa cara Seguro Ese se la va a descartar Bueno, que se descarte como pueda Es un 1000, eh No es un discard Si, muy bien Vale, se meterá dos cartas más al cementerio Supongo Vale, otro fuckscore Y tierras de momento Bien Y ahora me pegará con el 1-1 Imagino No he terminado Vale, ahora si bajamos la floración en este turno Corremos el riesgo de que el tío Otro más Contas Contas Slendrary for or more car types among cards in your graveyard 2-2 Flying Y ataca cada turno Se puede Vale, y todavía no tiene 4 tipos No Hemos sido afortunados Bueno, ahora es cuando seguramente perdemos Porque bajamos la afloración y hará lo que quiera en su turno Así que let's go Ya está Esa es lo que Dios quiera Si podemos aguantar un turno más bien Si no ¿Qué les pasa con este juego de cementerio? Les encanta Les encanta jugar con el cementerio ¿Se lo ha tirado a él? No creo, me lo está tirando a mí Cada vez que hace esto hace el sur Puede mirar la carta y si no le gusta la mete en el cementerio La va metiendo todo en el cementerio Mira ese dragón ya se lo ha puesto en el cementerio Y esto es por jugarlo Aunque lo contrarreste, eso ocurre igual O sea, estos dos me tengo que cargar Necesito fatal push y todo para matar todas las criaturas Este tío juega con el cementerio Las listas, las líneas místicas negras que me saqué irían bien aquí Coño, de fauna las metes Gratis Y se encargan de hacerlo todo O sea, si lo entiendo en la mano ¿Qué tiene exactamente ahora? Tiene este, ¿no? O sea, si a este le capas el cementerio ¿Y todavía no tiene cuatro tipos de cartas distintas en el cementerio, tío? Pues que serían tres treses que vuelan, ¿eh? Cada uno O sea, a este si le capas el cementerio, ¿qué hace? ¿Te pega con uno a uno? Creo que ya le ganas Pero tienes que... Fantástico Tienes que capar el cementerio Vamos a grabar esto que sigue siendo girado Y vamos a pasar tarta Vamos a quedarnos mirando como hace todo Vamos a ver, vamos a ver como gana, ¿no? A ver, vamos a ver Counter 1, 2 Vale, Elisa Charm Lo vamos a contar para restar No vamos a dejar que este tío rogue dos cartas Que se descarte de dos cartas Vale, el Fénix puede salir ¿Cómo sabe el Fénix? Espérate, ¿dónde estamos, chaval? Vale, ya son las dos tres treses Catrion Vale, vamos a... Vamos a contrarrestar esto, ¿por qué sí? Porque me molesta Porque somos así de guays Ahora sí, ya son tres tres treses Que vuelan y atacan y hacen de todo Vale, tengo que bloquear Porque si no estoy muerto en el siguiente turno La salvación me mata Así que... Y pip Y ok Una cierrecita más y venga Estas tendría que haber dejado... Bueno, es que estoy en contrareloj con la salvación Ya está, ya está Vamos a conceder Necesitamos cosas contra cementerios A saco Esto para adentro No, pero es curioso Es curioso porque... Sus musicals me irán bien Es que las dos anteriores O sea, la anterior y esta Con... Es que el cementerio lo es todo para esa baraja, prácticamente Sí O sea, la anterior y esta ¿Qué eran esto? ¿Qué tipo de equilatura era esto? Oh, no me he fijado Pues con el plane engineer mueren, eh? Ya Nada más entrar Lo que pasa es que el tiempo tiene que ir a mi lightning Mmm... No he fijado Bueno, tenéis un vídeo grabado No, está grabando ¿Puedes parar? No, no No Nos quedamos quitos así Nos quedamos... Y lo vas tocando con el... A ver, con... Sacando el cementerio Teniendo los fatal push Teniendo la surgical ¿Tú te meterías la damnation? Mmm... Hombre, yo sí Porque está claro que esto te va a... Te quiere meter todas las criaturas que pueda Hay que meterse... Hay que sacarse nueve cartas, eh? Sí, nueve cartas Bueno, es que te han metido muchas, tío Te han metido muchas Sacamos el... No, que bastaba no existe Otra vez Que no existe la carta sin ti no existe Bastaba no existe Tú como si no existiera esa carta, ¿vale? Tú no la cuentes Esa carta no es para sacarla Ahora, es que te sacas ¿Los jays? No creo que te aguanten aquí Jays con lightnings están muertos sin nada Vale Claro, es que te hace falta todo O sea, quítate los zoxis Hacen perder muchas vidas, ¿no? Sí, los zoxis Son dos vidas que te quitan, tío Mmm... Los snapkars Clinturas me va bien Silvicar me va bien Empiezo primero Los manaics me van bien Delambiente los me va bien Me saco las force, quizás Para no exiliarme nada Encryptic Dormash Missvine Yo no quiso No, 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 inquisition Las necesito, tío Pues bueno Necesito las inquisition Para sacarle los bichos estos pequeños Aquí lo que te hacía falta solo era esa, tío La línea mística Bueno, pues nos quedaremos Uno, dos... Dos manás Sí Bueno Puedes jugar... Me he metido los artefactos, ¿no? La anígila spellbomb Creo que sí, sí Creo que sí Lo que necesito precisamente contra este tío Me he fijado más en esto, pero creo que sí Es lo primero que he cogido, creo ¿Y por qué te la cambiaste la línea mística por la anígila spellbomb? Porque puedo robar una carta Ah, es verdad Tampoco es muy cara, la verdad, pero... Vale, bueno Yo estas barajas de banquilla tienen que cambiar el sistema de juego Porque la gente ya sabe que la primera no va a estar preparada con el cementerio Y la segunda, a la que te metas Van a saco, van a saco Van a banquillar hasta que tienen lo que necesitan Y ya salgo Yo la veo floja esta baraja Las que dependen firmemente del cementerio La veo flojas, francamente O no sé que se pongan ya rimbubar Yo solo tengo dos cartas Bueno, cuatro si contamos los cream to dust Tampoco tengo tantas cartas contra el cementerio No ¿Qué te lo está haciendo? No sé, me hubiera ido a por Coca-Cola Uff, muy chungas estas partidas, tío Porque la verdad es que no entiendo que juegan, tío No, la verdad es que Han tocado dos rivales que Que no sabemos lo que están jugando exactamente Son mazos, tío ¿Dónde estamos? En el final de su turno No, Big In Combat Vale, pues voy a petar esto Watery Giradita Si me deja el tío Vale Esto está bien Vale Nos guardamos para el mana league O jugamos el Collective Brutality ya ¿Te puede ya hacer algo? ¿Con un mana? Bueno, dos manas Supongo, sí Pues bájalo ya El problema es que el Collective Brutality le mete cosas en el cementerio Igual que la Inquisition No sé si ha sido buena idea ponerse esto O te espérate Vale, le bajas el Guardas el mana league Y si no, juegas el Collective Cualquier cosa que yo le contrarreste Y va a seguir para el cementerio Y lo que no quiero es que me metan los bichos Pero los bichos seguramente lo hubiera bajado haber tenido uno Por lo tanto Voy a quedarme así Y a malas Si no hace nada Juego el Snapcaster Me hecha final del turno Los Nihil no los veo bastante bien Porque solo te lo exilio una vez Y el cementerio Si, más vale eso que nada Coño, mejor que te lo exilio constantemente Esto es lo que se juegue Claro Yo me refiero que si lo exilias Pero él sigue luego metiendo más criaturas Solo tienes dos No, entonces vuelvo a empezar otra vez Ya Si, claro Es que la línea mística en ese sentido es mucho mejor Evidentemente Claro, tú que no puedes tener el El que yo tengo El blanco Claro No quiero que robes carta Ni que te añades dos manas más Me toca Uf, vaya suerte hemos tenido Vale, pues Vamos a hacer Vendillion ya Porque está girado Y a malas Me podría tirar un Lightning En su turno Vamos a hacerlo ahora Y recemos Recemos Oremos Al menos ahora el Lightning no nos lo comemos A no ser que tenga dos No, no, es que está girado Que no nos lo comemos No, no, que no lo comemos ahora Ahora, pero si tiene todo en la mano Más o menos ahora Ahora nos lo comemos Ahora no A ver que tiene chavalina A ver si entiendo algo de lo que tienes en la mano A ver si entiendo algo de lo que tienes en la mano A ver si tiene razón Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Si tiene razón, sí Pero hace igual Es que te va a amar Pam, pam Y ahora muere Lightning ball Vale, o sea Saque lo que le saque Me mata Ok El Xperia es un problema Y el Fénix Que se lo tiene en el cementerio Y ya le va bien Exacto Hostia, que mierda de mano, tío Porque saque lo que le saques Vale O sea, da igual Porque cualquiera de los dos linings Te va a soltar uno ahora Esto le acelera Mira las tres cartas No en la mano Otra mayoría Otra exilidad de la exilidad La pude jugar Y todo esto me va bien Que lo juegue Porque quiero que meta cosas en el cementerio Si le quitas esto El próximo turno Va a jugar Un lining Para matarte el hada Y uno de esos Te va a jugar Te va a jugar uno de estos Y uno de estos Eso lo tengo claro El hada la doy por muerta Eso te lo aclaro No sé si meterle el de esto En el cementerio ya No, podría jugar tres No tiene tierras el tío Tiene dos Por eso digo que no tiene tierras Y si roba una más Te cuela las tres El Xperia es el Xperia es el Xperia Vale, ahora aquí lo importante Es que el tío haga los Xox Core Que lo humilee todo Y en el siguiente turno Spell Bomb Y le reviento todo el cementerio Vale, bien Vale, uno de estos peligrosos Y un Charm Otro más El otro Perfecto Ya supongo que después Tendrá el Lining Lining Ball Tarfala Le queda el otro El de dos Espera, ha hecho esto Ha hecho esto ¿Verdad? Ahora Ya está Vale, los dos puntos Le queda un Lining todavía en la mano No, no, no Ha soltado un Lining ahí, ¿no? En el cementerio Lo ha dequeado Ah, lo he dequeado, vale Vale Vale, hay algo peligroso aquí Que puede recuperar La verdad es que no No Esta Domination nos va a sobrar Vale La Expressive Federation ya no la tiene Vamos a jugar el Collective Brutality No sé si descartarme la dan Vale Vamos a jugarlo Tate cuenta que si lo hubieras descartado el Pollo Ya te lo hubiera metido Ya te lo hubiera metido Te da cuenta, ¿no? Que te has jugado tres hechizos Mmm, sí Claro, por eso no salí puesto Si lo hubieras quitado el Pollo ya estaría Ah, claro, por eso no salí puesto Hostia, boda La muta, no la jugaremos ahora Dismiss Es que tiene cinco cartas el tío Es que ha recuperado en nada las cartas Luego vas a bajar a Danihil, ¿no? Es que no tienen Ahora mismo en el cementerio no tiene nada peligroso Que vaya a volver peligroso Bueno, pero en el próximo turno, a lo mejor Sí, pero yo espero que en el próximo turno El gasto sea de cara a meter las cosas en el cementerio No en sacarlas todavía Vale, tiene el Brace and Borrower y el Lightning Bolt Perfecto Y el Fénix será el otro El Fénix es el de antes Vale, pues le saco el Lightning Bolt Y vamos a pasar turno Y jugaremos el Snarkaster al final de su turno Bueno Tenemos un man allí que podríamos recuperar con el Snarkaster, ¿eh? ¿Qué ha jugado? Una tierra ¿Una Scalding? Sí Porque la baja lo había quitado, ¿no? Conforme ha bajado Mierda Vale Ya es un 3-3 Vale Ok Podríamos exiliar ya el cementerio Para que esto no sea un 3-3 Pero claro, no estamos sacando todavía el máximo provecho Voy a dejarme el Snarkaster en mano Ha bajado el push Perfecto Perfectísimo Pues creo que lo voy a matar ya Pero lo voy a matar en su... No, sí Lo mato en su turno Lo mato en su turno o en el mío Puede jugar el Brace en Borrower y ponérselo a la mano No puede Él no es oponente de sí mismo Y recuperarlo Y en su turno, si se gira de todo Podría atacar entonces Baja el Nihilis, pero hoy lo dejas en mesa Ese Marat hará falta Ahora mismo no te... Hombre, pero ahora tengo Snarkaster con Manalik Ah, vale, para... Pero vas a tirar el Fatal Push, ¿no? Para matárselo No lo sé Depende de lo que haga Depende de lo que haga él Yo lo digo porque el Nihilis... Es un maná Ya Que te... Que te... Tiene la espinita ahí No sé Claro O... O vas a jugar en... Alrededor del Manalik O del Fatal Push Si vas a jugar al Fatal Push Bájalo ya Si vas a jugar al Manalik No... Me voy a esperar su turno Para jugar eso Tenemos una Adam Nation Tampoco nos preocupan tantos Sus criaturas Vale, 1, 2 Ya no puede pagar Vale, el Man Amorphos Puedo hacer Counter El tío hace Surveil Que no puedo evitarlo Vale, a ver qué hace Se añade 2 manás Más los 2 que tiene en la mesa Vale, ya puedo hacer Manalik Vale, esto Debería ir al Cementerio Debería ir esto al Cementerio No necesariamente Porque tengo la... Tienes 2, eh Tienes 2 de esos Debería al Cementerio Y tirárselo Porque ya tiene... Ya tiene 2 No, no, este es el de la mano Está jugando... Lo está jugando Sí, pero tiene otro en el Cementerio, ¿no? No Ah, no Esa es la anterior partida Esa es, sí Vale Esto me pegará ya de 3 Me pegarán de 6 Ahora en este turno ya Pues quítatelo encima A ver si que te lo puedes jugar luego Bueno, pues voy a tener que pagar Bastante ganas Bajo la de esto ya Siguiente turno Vale Vale, se lo meto en el Cementerio Y en el siguiente turno ya le limpio todo Y eso se lo mataré Vale Ahora no puede Ahora ya no puede recuperárselo con el ¿Por qué me pone el Brace and Borrower y el Pet y Zed separados? Me voy volando a las cartas ¿Al que robas? La tierra Vale, el Down in the Lock está bien El Down in the Lock está bien Bajo la Nihil Pero primero Petal, ¿no? El Fatal... Ah, bueno, claro, no Esto no debería gustar, Len Ahora ¿Se lo petas con un petal push? ¿Ahora o luego? Ahora está tapeado Totalmente Ah, no se lo puede regresar a la mano Sí, sí, no Ahora lo mato Este está muerto ya Esto lo hago ya así Fijo Ahora estoy pensando Si petar la Nihil ahora El Borrower Sí Cuando lo juega O sea, cuando lo juegue dos veces Como instant y como... Esos son dos hechizos, ¿no? Sí Y cuesta dos y tres, ¿no? Sí Bueno, como mucho jugaría dos hechizos No jugaría tres Aunque roban ahora A ver, saque lo que saque Con el Down in the Lock se lo contrarresto Porque tiene 20.000 cartas en el cementerio Y si por lo que sea es algo grave Peto la Nihil Y si no, la peto la Nihil al final de su turno Pagando negro Para robar una carta Dos Venga, va Entrémoslo No me gusta esto Pero... Esto se me va a colar Ah, three or more Vale, three or more Sí, tres Sí, tres Dada two cards Then discard two cards Esto no te lo voy a dejar jugar O sí Contrasteselo No Tengo un conto El que lo frena todo No pasa nada Lo que se descarte Será bueno Lo metrán en el cementerio Y... Vale Y ahora al final del turno Le peto el cementerio con la Nihil Paga negro Y ya está Y robo carta Un Falling Shinoid sin roger Bueno, la motabóveda roger Oh, oh, oh Que... Very nice Very nice Que bien De 47 cartas Y robas el segundo Nihil al final Voy a estar bien Tener una tierra para bajar El Nihil a pelo Pero Vamos a Vamos a atacar con la motabóveda Y el Snapcaster Y nos dejamos el counter Sí, va El Dawn de Locke Y ya está Ahora tenga cinco Ya veremos qué hacemos La Nihil no te ha hecho falta Por el momento No No se te han colado más de dos De hecho, la Nihil creo que Quizás nos lo deberíamos sacar Y si te cuela dos... Es que yo creo que te pueden colar más de una criatura Ya, ya Y por qué estoy en el Fatal Push Que si no Si te cuela dos criaturas No puedes hacer nada El Darnation va muy bien Por si se te dispara El tío Aunque yo creo que ya está perdido Ya, ve Ves pegándole Pero ya está Ya está medio muerto ¿Ves? No, no Si está ahí Ah, vale No puedo hacer nada Pues no sé qué está haciendo Pues estará Yendo a por patatas ahora Uff, tío Vaya paldidas Y aún si gano esta Me queda otra Con esta este tío El problema es que son Son barajas Que no nos No nos debemos enfrentar casi nunca Es que hay 20.000 barajas Ya, pero Nosotros estamos acostumbrados Más al top 10 O el top 20 Pero es que esto Esto entra dentro del top 20 Top 20 son muchas ¿Sí? Sí Joder No sé qué está haciendo este tío A ver Bueno, yo creo que Ahora le ataco con la mutabóveda Me dejo dos tierras enderezadas Con el Drowning the Lock Le contrarresto cualquier cosa que entre No le contrarrestas nada Porque su cementerio está a cero En el siguiente turno Si robamos tierra Podríamos bajar el Fallen Shinobi Pero eso hace que nos giremos de todo Pero tampoco tenemos counter O sea que podemos girarnos Y rezar Así que es muy importante Saber qué contrarrestamos En el siguiente turno Porque por ejemplo Si él me juega el Brace and Borrower Es un 3-1 que va por el aire Que no puede bloquear Las que van por el suelo No me jodas tío Puedo pagar la mutabóveda No, ya te ha pasado Te ha saltado Es que Tú lo ves, ¿no? Tú lo ves, ¿no? Que este juego No sé, he perdido He perdido muchos turnos Gracias a eso Hasta a tu programa O sea, el tío está 5 minutos sin hacer nada Y cuando me toca Me pasa el turno En fin Y luego me quejo Con razón De que Tú ahora Hostia, espérate Que el Dronil de Lock Uf, gracias a Dios Que este tío está jugando cartas Porque el Dronil de Lock Lo tengo muerto Sin cementerio No había caído en ese detalle No me digas Hostia tío Hostia tío He perdido un turno 4 puntos Uy, verísimo Robert 4 puntos de daño Le podía haber hecho 4 puntos de daño Que le podía haber hecho El tío ha dicho ¿Por qué coño no me ha atacado? Porque estaba durmiendo No, no El tío está jugando Alrededor de un dictado críptico De hecho, tiene un dictado Tiene un dictado Se deja 4 No me ataca Dictado Pues sí Es el Robert Es el Robert, espera Es el Robert, ciertamente Vale, lo he contado No, vale 3 Vale, está bajando a pelo Ok No pasa nada No lo vamos a contrarrestar Tampoco puedo Necesito que juegues Más cartitas Tío ¿No lo matas ya? Pues está a 13 ¿Cómo voy a matarlo? No, el Borrower Con el Dorot in the Lock No, no me he quedado En control Grave Vale, vale 3 Ah, claro Es 3 Vale, me voy a con el 3 1 No puedes hacer nada Sí, puedo bloquear Con mi Brazen Borrower Lo que pasa es que el tío Tiene un mollón de cartas Será, habrá linings También, imagino Estoy ganando la carrera de vidas De momento Así que lo que voy a hacer Es meter el Brazen Borrower A ver si me lo peta ¿Lo vas a pagar? Lo voy a pagar normal A ver si me lo peta No me lo peta Yo le estoy metiendo 5 por turno 5 por turno Podría hacer el ninjutsu Del shinobi Pero no lo voy a hacer Es demasiado arriesgado Vamos a hacer un ninjutsu ¿Estás jugando con miedo? No, estoy jugando con precaución No, miedo Eso es miedo No, eso es girarte de todo Que te mate el Brazen Borrower Y perder dos cartas O las dos No puedes contrarrestar Vale, sí Sí que puedo contrarrestar De hecho voy a hacerlo Afortunadamente Afortunadamente Puedo contrarrestarlo Afortunadamente Puedo contrarrestarlo Por los pelos Qué asco Ah, eres a doble Vale, no le puedo sacar nada Tiene 1, 2, 3, 4, 5 manás Esto vale 7 La Chandra entrará ahora Fantástico Y el Lightning También entrará ahora Fantástico Bueno, ahora es cuando Será momento de lanzar La Damnation Me parece a mí Vale, voy a pegarle con todo Sin que se me pase el turno Recordemos que Es como si tuviera 4 vidas menos Por el error que he tenido antes Así que espero no dejarlo a 4 Bueno, entonces habrás perdido Por eso Voy a bajar la Mígil Esto es para presionar Uy, la Chandra no me peta cosas de artefactos ¿No? Star y Criature No sé, todo hace daño Lo de la Chandra Te bajará Te bajará a Criatura, ¿no? O que Creo yo No lo sé Yo creo que te baja antes el Fénix Pues perfecto Así le Lo reviento todo con la ira Después de atacar yo Se quedará a 2 Y lo mato con la mutabóveda Si hace eso Sería así Sí, pero el Fénix vuela No le Ah, bueno, claro ¿Atacará? Con el Fénix? Sí Sí Si tiene prisa El Fénix Sí, pero que a lo mejor Pero a lo mejor No deciden atacarlo Baja solo como defensor Bueno, quizás sí No lo sé Hombre, bajar la Chandra Siendo que el tío Solo puede bloquear El Brace and Borrower Exacto No, no No creo que lo A no ser que Te diera La habilidad de ser Menos 3 Y luego ya La de por perdida Vale, ¿qué hace este bicho exactamente? Ah, lo está jugando con Del Fantástico Ok, o sea, es un pepinaco Es un 6-6 Vale, hay que reventar la mesa ya Pegas y piezas, ¿no? Sí, me calientan en dos al menos Qué pena Sabes que lo matabas en este turno, ¿no? Sí, sí Ya te he dicho que con la mutabá Le mataban los dos que le quedaban Ah, bueno Estaba pensando que en la mijil Le tendríamos que haber petado Las dos cartas Para que no bajase esto Pero bueno Como estamos Un poco tarde Voy a esperarme Que baje más criaturas ¿No vas a atacar, entonces? No Voy a esperarme Que baje más criaturas Yo bloquearé el 6-6 Por arriba me pasarán 6-6 Me quedaría 4-6 Láviter Wilson no es una opción ¿No? ¿Bajarla? No Hombre, si lo finiquitase En pocos turnos Antes de que te mate Te mate él O te mate la exploración Sí Pero claro Es que está 7, tío Ahora si le pegas Claro Ahora si le pegas ¿Qué se va a comer? Se va a comer 3 Sus 3 criaturas vuelan Contando el Fenix Vuelan Vale, entonces nada Entonces El 6-6 Lo bloqueo con el Brazen Borrower Pero Si él tiene un lining Y me mata el Brazen Borrower Me entran Me entran 12 puntos De golpe Y estoy muerto Y no puedo evitarlo De ninguna forma Ahora mismo Si pegara Le entrarían todo Lo dejarías a 5 Sí Voy a tener que lanzar Voy a tener que lanzar La ira ahora Y después Él me bajará El Fenix Y me pagará De 3 Pero también Jugará la Chandra Yo creo que Se nos ha escapado La partida Sí Si no tiene El tío Eso tiene 2 cartas En la mano Es el Fenix Y la Chandra No tiene lining No tiene lining Si no tiene lining Significa que el Brazen Borrower Podrá bloquear Si el Brazen Borrower Puede bloquear A veces que lo robe Claro Significa que me entrarán 6 Si lo roba Mala suerte Significa que me entrarán 6 Entonces Yo me quedo Me quedaría a 4 Tiro la ira Y me cargo El Fenix El Brazen Borrower Y el Desto Y yo pego con todo Hay que arriesgarse Porque la otra opción Es morir Así que lo que voy a hacer Es quedarme en pie Pero no hacer nada Y la floración No la bajaría Acabaría matando Con la mutabóveda La mutabóveda Roque también La puedo usar con el foin Si no Pero me faltaría una tierra Que falta mala Bueno Puedes robar mana También puedo robar una tierra Con esto Aunque no tenga cartas En el cementerio Vamos a arriesgarnos Yo robaría la carta Porque no creo que Estás a un turno de morir O sea Estás a tiro de piedra Si el tío roba un lightning Pues es lo que hay El tío no puede jugar 1, 2, 3, 4, 5 No puede jugar la chandra Y el fénix Eso puede jugar una de las dos cosas La chandra me puede matar Una criatura Supongo 4 target criaturas Te puede matar la borrower Hostia Me entrarán 9 Me entrarán 9 Si baja la chandra Hace menos 3 Me mata el brazen borrower Y me entran 6 Y 3 Que son 9 Atacar y tirar la ira Si te baja la chandra Te matará una Voy a atacar Ataca Le entrarán 2 A 5 Lo dejas Voy a atacar Y tirar la ira Lo dejo a 5 Y que en el Falling Shinobi Con la muta bóveda Lo mato Si robo una tierra Tienes el Spellborn No tendré No tendré nada Porque voy a tirar la damnation Pero puedes pecarle Ah vale No te queda nada Que te es 4 Bueno Si Que tienes que jugarlo No la damnissima Aquí no sirve de nada No Nada Bueno Si claro La tengo aquí desde la primera mano Ya ya Y si me la he puesto Era para esta situación Para este momento Cuando bajas a los tíos chungas Ahora que es el El pollo ¿No bajará? Si Posiblemente Bueno la chandra Siendo que no hay criaturas Exacto La chandra me interesa Que se añade más maná Ahora si baja tierra Hace dos puntos de daño Necesitaba algo en contrarrestar Necesitaba algo que no me bloquease Esto es un 1-1 Pero puede que no me bloquee con la mutabóveda Si robase una tierra Casi que es partida Si robase una tierra Necesitas dos tierras para eso Colega ¿Y por qué no te va? Para una tierra girada Perfecto Gracias Bájala 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 Ese hada Ese hada de más Te puede venir bien Ese hada de más Te puede venir bien Tío Tiene la mutabóveda Y tienes una hada Arreglate Mientras hagan 3 A ver te digo Si bajo la población Esto puede ser Esto puede ser un 3-3 Esos son 3 Mientras hagan 6 La chandra me puede pegar a mi directamente No Pero puede Si me puede hacer 2 puntos de daño 8 8 Más lo que exile del desto Si es un lining Me mata Me saca los 10 puntos de golpe Mucha casualidad que te sea todo eso Pero puede ser Y si ataco con la mutabóveda ahora A la chandra Para que no pueda hacer el menos 3 Lo puede hacer igual petándose Sí A la criatura objetivo Pero eso lo puedo hacer en su turno Y en su turno no habrá ninguna criatura mía en mesa O le pego directamente a él Y si no bloquea en el siguiente turno Le mato con esta ¿Y si robas una carta? ¿Cómo? Ah, con la de Higit ya Y vemos y decidimos Venga va Y si vemos una carta y decidimos A ver qué Con la mejor opción Vale, una tierra Está bien Porque la necesitaba Para el signo Y antes Ahora no puedo bajar Si la ha bajado Vale, pues entonces Entonces ¿Tú cómo lo ves? Es que la Viterblossom Te va a hacer ¿Qué puede hacer? ¿Tú crees que va? Te va a bajar dos criaturas Ese te va a pegar De golpe Y este también te va a pegar De golpe Bueno, pues este más Las puedo bloquear con la mutabóveda Yo bajaría la Viterblossom Esto va a ser 1-1 seguro Si no, te va a matar Es que te va a matar Esa salida de arriba A ver, ¿me estás diciendo Que me va a matar Y que baje la floración Que me va a matar también? Es que si no te va a matar El antes Es que ¿Cómo me voy a matar? ¿Cómo me voy a matar antes? Si tiene un Félix El Félix te va El Ada no la pongo ahora La pongo cuando me vuelva a tocar a mí Y estará con mareo Ya Ahora tengo las tierras Para hacer la jugada De mutabóveda Y Falun Shinobi ¿Y si pierde la mutabóveda Para defender o algo o qué? Ahora está completamente girado ¿Cómo la voy a perder la mutabóveda? No, ahora no En el siguiente turno Si estos dos puntos de daño Le llegan ahora Lo mato con el 3-2 inbloqueable Me entran 3 Si meto la floración ¿Qué hará? ¿Creará un Ada? ¿Es este es Game 2 o 3? I think Game 2 Game 2, ¿verdad? Habéis ganado uno cada uno Oh, maybe 3 No sé Habéis ganado uno cada uno Esta es la definitiva Así que Y espabila que te queden 3 minutos Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Que pierdes Es que yo no sé, Beni Yo tampoco lo sé Se los deja pasar En el siguiente turno Lo puedo matar O con la Creeping O con el Falun Shinobi Me tiene que bajar ahora Él me tiene que matar ahora este turno Si no está muerto Vale, roba dos cartas No nos acordamos Ni de qué partida es Vale Uff Va a meter Todos los Fenix en mesa Va a meter Todos los Fenix en mesa Uff No Puedo hacer el Delft De este tío Tiene que hacerte 10 Si no te hace 10 Está Ganas Si baja los 3 Fenix Los 2 Fenix que tiene en mesa 6 Lo puede hacer fácilmente 6 Sí, pues esto también será un 3-3 Seguramente 9 Y la Chandra ha utilizado el poder Esta vez Ya lo he utilizado Sí, ya lo he utilizado 9 9 Me ha hecho 2 puntos de daño Con el Charm, creo Entonces sí que te puede matar Es que tiene una carta solo Solo tiene una carta El Fenix Está completamente girado Como no me mate Le mato con el 3-2 Inbloqueable Pero fijo Se ha dado cuenta, ¿no? Que tengo el Creeping Tarpit Aquí o no Mala madre del Cordero Pero que solo tiene una carta Que da igual ¿Qué? Que la va a jugar ahora No sé si tiene esto Porque se ha descartado De dos cartas con esto No sé qué carta tiene en la mano ahora No, se deja Se deja enderezado al final Hostia Que no se arriesga A lo mejor la ha visto más tarde Vale ¿Imbloqueable O Shinobi? Si es un Lightning Puede matar La imbloqueable Pero el Shinobi No puede matarlo ¿Tienes para Pagar la Mutua OV Lo que pasa es que la Mutua OV La bloqueará Tengo que jugar con el Creeping Tarpit No hay otra Tiene el Lightning o no Begin Site Boarding es la segunda Dos minutos Ya has perdido por tiempo Creí que la tercera Tío Bueno Bien tú No ganamos esto Es que el tío El tío tampoco Llevamos tanto rato Es que claro Estos mazos No Bueno Es imposible ganar esto Tienes que ir a saco Necesito todo el agro A saco Entonces Vamos a meternos Otro por en Shinobi Vamos a sacarnos Te has perdido por no atacar ese turno Si pero Bueno You can beat me in 3 minutes I have faith Yo me hubiera matado antes Lo hubiera matado antes Pero tampoco mucho antes Lo hubieran entrado 4 Sí Sí que lo hubieran Bueno Estaba 7 no hace mucho Bueno Hay que ir a saco No lo ha matado Este tío Bueno Bueno Tienes que ir a saco Ya está A saco Y Basta Ahora me parece bien Ahora sí ¿No? Ahora me parece Pues entonces Ahora Ahora que lo deseas Ahora que le vas a abrir Tu corazón Aparecerá Ahora Ahora aparecerá Gracias Vale Ahora que la saqué La Nation Me la saco Porque si la necesito Es que voy fatal Y en 3 minutos En 3 minutos No creo que la use O sea Si tienes que pegar Tus criaturas Tienes que pegar Es que he perdido Eh Bitterbloss Sí Tienes todas Pues ya está Venga 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 Saco Máxima atención Aquí Chulos Te di error Empieza Vale Ha perdido Empieza Vale Vale Tengo todo lo que necesito Por insinuado Y la floración Arreando Toda pastilla Venga Sí Sí No No Mira Haz lo que quieras Yo te dejo Es que tan rápido Que Tienes que ir súper rápido Lo que hacía con Gizki En volantilete Pero ahora Hace lo adrede Yo también Llamaba con prisa Dice Va Le voy a dar No quiere alargar No quiere alargar más Y ahora te aparecerá La ur Ahora te aparecerá El vástago Pues así lo tienes Así lo has querido Gracias vástago Come to me Vástago Con su mía Por eso No tiene dos Con insignitas Enseguida Maricial El vástago Tiene que salir Que ha hecho Se regresa Eso va mal Para hacer Survir Vamos Perfecto Vale Siguiente turno Metemos Sada Y Ah no Me regresa La floración De la mano Vale Ok Ok Me pegas de uno Sí Vamos a hacer Coloter delta Into Swamp Vamos a hacer Ritter blossom again Vamos a hacer Fatal push Aquí Vamos a hacer Así Siguiente turno Metemos El hada Seguramente No la bloquea Ah bueno Espera Un mal invocación Ahí voy El turno adelantado Vale Metes el Brace En borrower Perfecto Mi hada Se encargará De él Hasta Como parece Bastago Ven a mí Ven El bastago Aquí te Te ayudaría mucho Si bueno Espérate Que todavía No tengo ejército De hadas Bueno Vas a bajar La borrower El siguiente turno Si Sobramente Pues ya está Pues ya Está Las dos cosas Ah bueno La va a coger Ahora Vale Ahora se supone Que no me atacará O si Tira online Si me tira online Uno a uno Es que está No Al Brace Borrower Cuando los jueves Block No sé exactamente Qué pretendes Con esto Si tiene Lightning Pues que me lo tire No hay nada Que pueda hacer No tiene que haber dejado Pasar Esos tres Creo Mutado ya Para abajo Vamos a atacar Con el Brace Borrower Vas a Voy a meter Si no A ver Si no Me lo mata Lo mata Vale Hace dos puntos De daño Ok Vale Vamos a Bajar la Vigil Curioso Yo No Que No Que Te la haré Juego de ahora Cuando vas a atacar Bueno Espera Hasta el último momento Si Si No puedes haber atacado Con la Creeping Carpet Si Pero Quería hacer El Falling Shinobi Pero Ah vale Claro Claro Que ya habías atacado Estabas Vale Vale Que no me había caído Estabas en En ataque No podías pagarlo Ya Venga Que en un minuto Tienes que meterle Dos Falling Shinobi Con dos Tratel y Robe Y ganar la partida Correcto Y ya de paso Robarle alguna criatura Que valga la pena Me tira Sliding Ya A las dos Que cabrón Vale Pues No puedes tirarse la mutua ¿Verdad? Convertirla Bueno No Le he elegido Las criaturas Si Le puedo Tiene dos Lightning Balls Perfecto Te lo mata el Shinobi No No Si el Shinobi No lo puedo jugar Ya Ya Es que Que mano Más puta Que le ha salido Si Lo hemos visto todos Pero nadie dice nada Peta la La Spellbone Peta la Y roba Si por favor No te acabo con la mutua Podría haber convertido La mutua En rogue Y meter el Pero me lo he saltado He ido tan rápido Que me he saltado La fase de ataque Si Eso te ha pasado Dos veces Amigo Ah vale Yo pensaba que lo ibas a hacer Y bueno Yo pensaba que te rindió Porque he quedado 16 segundos Mira donde estoy Yo pensaba que era porque Te quedase 16 segundos No, no Iba a jugarlo Pero de Game Combat He saltado a mí Me he hecho una jugada De Keithkins Si Así es lo que hace Normalmente con los Keithkins Bueno Bueno Claro Cuatro horas jugando contra mazos Que hay que leernoslo todo Porque no sabemos como funcionan Lo más increíble Es que jugando bien Hubieran ganado Esa tercera partida Normal Hasta aquí Normal Vamos a contrastar esto Porque si